¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos los argentinos por el mundo? Aquí nos encontramos una vez más en Rotterdam, en los Países Bajos. Hoy siendo un día sábado bastante lluvioso por aquí. Recordemos que siempre estamos en el lado más adelantado. Tenemos cinco horas de diferencia por el momento, pero eso pronto va a cambiar. Así que simplemente les quiero traer una nueva información relacionada con nuestro querido coronavirus, específicamente información de aquí, de los Países Bajos. Por lo pronto entonces me voy a dirigir a contarles cómo es que están las figuras tanto aquí como en Argentina. Vamos a ir a nuestro querido cuadernito. Y bueno, en Argentina ahorita mismo, en este horario en el que estoy grabando este noticioso, hay un total de 871.468 infectados con el coronavirus, de los cuales 697.141 son personas que ya están dadas de alta, lo que significa que están recuperados. Pero bueno, de ese número en total tenemos que contabilizar 23.225 muertes ahí en nuestro país. Por supuesto, siempre les vivo dando los mismos consejos, aunque bueno, ya todos sabemos que están todos bastante cansados. ¿Cómo están los números aquí, en los Países Bajos? Bueno, en los Países Bajos está todo bastante complicado, están todos muy preocupados, y las figuras nos dicen que hay un total de 167.348 infectados, de los cuales, bueno, los recuperados no tenemos bien la información, pero de acuerdo a la Universidad de Hopskin son un número parecido a 4.400, alguna figura así. Y importante saber cuántos son los muertos, que los muertos recuerden que hay un conteo, les expliqué la semana pasada que decían que era alrededor de 6.000, que es lo que nos muestra la Universidad de Hopskin, pero que de hecho son 10.000, ¿sí? Entonces ahora le vamos a sumar el número de esta semana, que fueron 131+, así que es un total de 10.138 las personas que están, bueno, fallecidas a consecuencia del coronavirus. Bueno, un poquito ahí cómo estamos con la situación, les dije que hay bastante preocupación. Mark Rutte dio una conferencia de prensa en el día de ayer, viernes, en la cual claramente dijo los números son bastante malos, está preocupado con estas figuras, y de hecho los Países Bajos entraron dentro de los países de riesgo, es decir, los otros países correspondientes a la Unión Europea no deberían venir acá, ya que somos considerados países de riesgo. ¿Qué es lo que nos dice un poco la información? Les quiero contar que del día jueves al día viernes hubo un total de 5.983 infectados, ahora vamos a ver qué es lo que sucede luego del fin de semana, y lo que sucede es que Holanda tiene uno de los porcentajes más altos de contagio, por eso es que hay tanta preocupación. Básicamente en el día a día la gente se sigue moviendo más o menos igual, se está siguiendo con el debate de utilizar la máscara, si la vamos a estar utilizando adentro de los negocios o no. Por el momento, en mi experiencia, lo que se lleva a cabo es que de acuerdo a cada lugar, el negocio decide si pide a la gente que se ponga la máscara o no. Muchos de los comerciantes habían argumentado de que gracias al uso de las máscaras estaban cayendo las ventas porque mucha gente no usa las máscaras, no les interesa usar las máscaras, entonces el momento de entrar a la tienda y ver que tienen que utilizarla, dicen, bueno, ¿qué más da? Me voy. Mejor vengo otro día o directamente no entro a esta tienda. ¿Qué sucede acá con la gente holandesa? Hubo una encuesta y en dicha encuesta se notó que una muestra de 26.000 personas, el 17% de esa encuesta dijo que no les interesaba mantenerse alineados con las reglas del coronavirus de aquí, de los Países Bajos. Y lo que se ha notado en esta encuesta también es que el distanciamiento social es básicamente una cosa que la gente se olvidó. Directamente ahora es mucho peor que durante la primera ola. Obviamente esto tiene que ver con algún criterio psicológico, alguna evaluación, algún comportamiento, digamos, en masa, que posiblemente años más tarde se puede evaluar, pero es entendible que la gente ya está bastante cansada de apegarse a las reglas cuando encuentra que al fin y al cabo apegarse a las reglas en definitiva no sirve para nada, esa es la consecuencia o ese es el criterio con el que lo ven los holandeses aquí. Pero bueno, por eso sabemos de que hay tanta discusión si se va a utilizar la máscara o no. Y también se sigue la discusión sobre qué vamos a hacer con respecto a un toque de queda, si se va a establecer. Por el momento, como ya les habíamos anticipado, el toque de queda depende de los restaurantes y los bares que van a básicamente cerrar a las 10 de la noche y a las 9 de la noche ya van a empezar a decirle a la gente que se vaya. Pero hay que prestar mucha atención para el fin de semana, que es donde normalmente la gente tiende a salir. Vamos a ir ahora con una noticia que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero sí tiene que ver con un tema bastante sensible acá en los Países Bajos, un tema bastante sensible en realidad para todo el mundo, yo creo. Y es bastante curioso, por eso que se los quiero compartir. Es relacionado a la eutanasia. Todos sabemos que aquí en los Países Bajos está la ley de la eutanasia, en la cual si sos un enfermo terminal, podés apelar a ella, o mejor dicho, podés apegarte a esta ley y terminar tu vida. Ahora se encuentran con que hay un gris en el caso de los niños. ¿Qué sucede? Hay una ley de eutanasia para niños que es hasta un año, de 0 a 1 año, si el niño presenta una enfermedad muy severa e irreversible, se puede apelar a la eutanasia con este niño. Luego hay un gris entre 1 año y 12 años, no se sabe qué pasa ahí. Y lo que sí pasa es que entre 12 y 15 años, nuevamente, si el niño es un enfermo terminal, es algo totalmente irreversible. Esto se hace en consulta con los padres y se puede terminar con la vida de este niño de 12 a 15 años. Luego, si tenés entre 15 y 16 años y vos querés apelar a, mejor dicho, querés apegarte a esta ley de la eutanasia, lo podés hacer y lo que se hace aquí en los Países Bajos es informar a tus padres. O sea, los padres tienen que tener conocimiento de eso, pero parece que se puede decidir por sí mismo. ¡Wow! Esto parece muy surrealista. Y ahora bien, ¿qué sucede con los niños de 1 año a 12 años? Eso es lo que se está debatiendo para ver cómo se puede justamente alinear con este criterio de la ley de eutanasia para justamente poder dar este espacio que ya no tenga más el gris y poder determinar cómo sería el tratamiento respecto a esta eutanasia que se podría aplicar potencialmente de niños entre 1 año y 12 años. ¡Wow! Es un tema bastante sensible, pero me llamó mucho la atención y se los quería contar porque es bastante curioso. Bueno, básicamente esta es toda la información por el día de hoy. Por supuesto, aquí lluvioso, ya está viniendo el invierno y simplemente les quería contar que, bueno, nos tenemos que seguir apegando a las reglas y por supuesto en este caso quiero apelar a ustedes a que sigan tratando de respetar las reglas, que mantengamos el distanciamiento social, que usemos la máscara lo más posible, que tratemos de evitar el transporte público y en el caso que sea extremamente necesario y claro, no nos juntemos más con gente. Por favor, eso es muy importante, no nos juntemos con gente porque claramente no se sabe quién lo tiene, quién no lo tiene. Bueno, esta es toda la información por el día de hoy. Muchas gracias por estar siempre del otro lado. Espero que se encuentren todos bien, saludables dentro de lo posible y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.